¡Suscríbete al canal! Ya hoy contamos a lunes, inicio de esta semana laboral, pero ya estamos a 29. Eso significa que octubre se va y llega noviembre y después de noviembre. Entonces vamos a tener el mes más hermoso de nuestro calendario. El mes de diciembre, pero hoy, 29 de octubre, uno de nuestros municipios celebra un año más. No se quiere reproducir, Carlos, ¿qué tienes? No se quiere reproducir la cuestión para que mi gente de Facebook no se pierdan el filete de programa que tenemos en el día de hoy. Vamos a ver si tú lo punchas otra vez para ver si los muchachos se ponen en sintonía. Le decía que hoy le vamos a dedicar en todas sus partes nuestro programa, nuestro contenido, a uno de los municipios más adultos que tenemos en la circuncripción número 2 de Puerto Plata. Pero no solo Altamira es un municipio ya adulto porque hoy cumple 129 años de haber sido elevado de categoría. Recuerden que antes le decíamos común a los municipios. Ya esas terminologías han ido cambiando y qué bueno que Altamira hoy cumple esos años, 129 años. Indudablemente que nuestra zona ha cambiado de manera sustancial. Antes apenas teníamos tres comunes. Teníamos la común de Altamira, la común de Inver y la común de Luperón. Ya los demás, es decir, Guananico, Villa Isabela y Los Hidalgos, tenían la dependencia, en el caso de Guananico, pertenecía a Altamira. En el caso de Villa Isabela y Los Hidalgos, pertenecía a Luperón. Y en esa época, Luperón era de los municipios de las comunes más grandes que tenía el país. Imagínense ustedes tener todo el territorio de Villa Isabela, todo el territorio de Los Hidalgos, que aunque es pequeño, sin embargo es, al igual que Altamira, un municipio muy productivo. Pero de Altamira, ¿qué tenemos que decir, señores? Produce de todo y con calidad. Municipio conformado por gentes honestas, por gentes trabajadoras, por gentes buenas. Esa es una característica del altamirense, que obviamente hoy imaginamos nosotros, déjeme el programa paralelo, que hoy nosotros imaginamos, están de fiesta, están de regocijo. Nosotros, como hijo entrañable de Altamira, nos unimos a toda la familia altamirense en estos 129 años de vida municipalista. Pero bueno, hoy, señores, tenemos un invitado que es, vamos a hacer un programa de lo más interesante. Anteriormente, en la familia educativa, no se rendían cuentas. Los directores no manejaban, no, los inspectores, que así se decía en aquella ocasión, no manejaban recursos. Solamente tenían que ocuparse, diríamos, de la parte técnico-profesional. Ya hoy, gracias a los cambios que hemos tenido en el quehacer educativo, ya nuestros centros educativos en esa unidad pequeña también manejan recursos. Hoy vamos a tener la presencia del maestro Franklin Herrera, director del Distrito Educativo 1106, Guananico, Los Hidalgos, Los Hidalgos, Guananico. Con el licenciado Franklin Herrera, vamos a tratar temas, obviamente, de sumo interés para los dos municipios citados, pero obviamente que para toda nuestra zona. Así es que, en breve, vamos a conversar con el director del Distrito Educativo 1106, de Los Hidalgos, Guananico. Y este fin de semana pasó lo que todos esperábamos. Unos con la esperanza de que se degranara definitivamente el partido de la liberación dominicana. Otros con la esperanza de que se mantuviese la unidad en esa organización política que debiera servirle de ejemplo a las demás organizaciones que hacen vida política en la República Dominicana. Lo que pasó el sábado, así no se esperaba. Uno esperaba, qué sé yo, un ambiente más caldeado, pero nueva vez la dirigencia, la cúpula del PLD se engrandece. Y en la noche previa al sábado, en la madrugada, señores, cuántos cabildeos, cuántas llamadas, cuántas reuniones para buscar el consenso, porque lo que se venía, lo que se veía, lo que se veía era la división. Y se reúne el comité central del PLD por sólo 10 minutos. 10 minutos fueron más que suficiente para los acuerdos, que en definitiva fueron tres los acuerdos públicos. Los acuerdos públicos fueron tres que todos ustedes conocen, porque deben haber de manera soterrada otros acuerdos que ni usted ni nosotros conocemos, pero que en los días por venir lo vamos a saber. Nada se hace bajo el sol que no se sepa, porque dice la palabra que las paredes tienen oídos. De tal manera que el PLD salió bien de este capítulo. De este capítulo salió perfectamente. Tuvo Leónel Fernández tanta habilidad, diríamos nosotros, de que no dejó que le contasen los votos. Todos sabemos, hasta el que menos sabe de política en el país, que Danilo Medina tiene mayoría aplastante en las altas instancias del PLD. Cuando decimos altas instancias del PLD, estamos hablando del comité político y del comité central. Entonces, naturalmente, que Leónel no podía aventurarse a hacer una moción, la que él mantuvo siempre, de que querían las primarias abiertas porque eran las constitucionales, que la otra es inconstitucional. Entonces, se hizo un acuerdo. El segundo, bueno, el primero, vamos a hacerlas abiertas. Perfecto. Pero vamos a adecuar, esa palabra queda bonita, políticamente hablando, ¿verdad? Vamos a adecuar el reglamento del PLD, los estatutos del PLD para que se quite, porque los estatutos del PLD rezan que debe ser cerrada. Entonces, claro está que Leónel Fernández en esa área tenía razón. En el PLD, los reglamentos, los estatutos rezan que es cerrada. Pero ahora, en el acuerdo, vamos a adecuar los estatutos y vamos a ponerlas abiertas. En definitiva, el PLDismo leonelista, a últimas semanas, siempre propulgó, siempre dijo que no había problema, que lo querían abierta o cerrada, que como quiera Leónel va a ganar. Claro, Leónel puede ganar porque los que envió, los enviados de Danilo no han cuajado, los muchachos se han quedado prácticamente en la gatera, y queda la otra opción de negociar el impedimento constitucional que tiene Danilo Medina Sánchez, que le impide ser presidente nueva vez en cualquier época del año. Y aquí sí tenemos que decir que ahí hay como una injusticia, porque si Hipólito Mejía fue presidente, si Leónel Fernández fue presidente, y Danilo Medina es presidente, y es el único de todos que en el país no puede aspirar. Bueno, entonces puede negociarse esa cosita ahí, pero no hay confianza. Entonces, Leónel dice, si yo, si me propugnan unitariamente a unanimidad o con alguna disidencia, yo acepto que se quite el cosita que tiene, el impedimento que tiene Danilo, y que él pueda optar en el 2024 para una próxima repostulación. Pero es que no hay confianza, señores. Y si no hay confianza, entonces se va a hacer, decimos nosotros, lo posible por ahora, a través del Congreso Nacional, quitar el impedimento y que él pueda ser candidato en el 20. Y como él tiene la mayoría absoluta en las instancias, yo no voy a discutir con nadie, si en la base también, pero bueno, en lo que es el Comité Central, en el Comité Político, eso no lo discute nadie. Pero volviendo a la actividad del sábado, señores, de 607 miembros que tiene el Comité Central, y recuerden que yo les dije el viernes, iban a ir la mayoría absoluta, y así fue, asistieron 554, para un porcentaje de un 92.46%. ¿Por qué? Porque los leonelistas tenían que ir todos, ajá, y los danilistas iban a quedar, aunque estuviesen fuera del país, tenían que hacer todo el esfuerzo para estar presente en esa actividad. Es decir, que nunca más ustedes van a oír esa cifra. 92.46% fue el porcentaje de asistencia a esta actividad, que de entrada comenzó bien. Y les voy a decir por qué, con este segmento que le vamos a tener, de la entrada de Leónel Fernández Reina, expresidente de la República y presidente del partido, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, y el propio presidente, entraron los tres por un mismo lugar. Vamos a verlo, señor director, ¿por qué se cuidó el PLD de eso? Ah, para que los aplausos salieran nítidos. Miren esto. Adelante, señor. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, compañero presidente constitucional de la República, Danilo Medina, compañero presidente de nuestro partido, expresidente de la República, Leónel Fernández. Ellos conjuntamente con los demás compañeros del comité político, los compañeros de esta comisión organizadora, de este encuentro del comité central de nuestro partido, dirigirán los trabajos a desarrollar en esta importante reunión de su organismo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, en este proceso de política pública pública. ¡Espresión de la unidad! ¡Todo el pueblo unido! ¡Ahora será vencido! ¡La felicidad! Señores, miren, vamos a repetir esa partecita, darling, porque lo que no me gustó a mí particularmente, y uno siempre anda buscando la quinta pata al gato, ahí todo el mundo estaba contento, menos Leónel Fernández, le siento una cara adusta, no lo siento como cómodo, agarra la mano, miren ustedes, ahí todo el mundo está bien, pero miren el rostro, déjalo rodar, miren el rostro, miren a Danilo, ¿está contento, Danilito? ¡Danilo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.